Hola chavales, yo soy el BurgerXB y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como descargar Pokémonation Mega Versión ¿Tú qué? Eh, nada Eso pensé Robin Bueno chavales, creo que ha llegado la hora de expandir un poco más la sección de descargar juegos de Pokémon, ¿verdad? Pero bueno, en este video, básicamente vamos a descargar Pokémon Mega Versión Final O eso es lo que puede investigar en internet, supuestamente que está completa Pero bueno chavales, comencemos con el video Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo con ese mouse que ustedes tienen O sea, el poder de Windows 8 o 10 cosas, lo que sea Hacia la Description Station de este video Donde básicamente les dejaré unos links de Pokémon Mega Versión Y también los emuladores para las personas que no lo tengan Les dejaré un emulador para Android y un emulador para PC Y solo está acortado una vez, porque obvio chavales, todos tenemos que ahorrar para comprar algo Y aquí en Venezuela todo está carísimo YouTube no paga un coño Pues yes ¿Quién te invitó? Tú me agregaste Tú siempre con lo que te agregué Claro que sí Descarguen el juego Bueno chavales, una vez que descarguemos Pokémon Nation Mega Versión Station Y también que hayamos descargado el emulador Bueno pues lo que tenemos que hacer sería extraer el juego de su puto Winrar Extraer también obviamente el emulador Abrimos el emulador Arrastramos el juego hacia el emulador Y Tantal lo abre Y también podemos desmadrarnos en este juego Y tener muchas Mega Evoluciones Y si, este juego tiene Mega Evoluciones Tan suculentas Mmm, suculentas, suculentas, suculentas Como la imagen de intro que tiene el juego Está Rookies, Trukies, Pony y Jevelta Son las representantes de que Pokémon G, Mega Evoluciones, etc. ¿Me explico? Y si queremos el juego nuestro Android Porque obvio la mayoría tenemos teléfonos Y nos gustan los teléfonos Porque son tablas Son tablas y son guay Sí, son muy, muy, muy guay Esto lo tendríamos que descargar en el emulador Que les dejaré en la descripción del video Y el juego Y instalar la aplicación en el Android Y abrir el juego con la aplicación Y BOOM Tenemos en Pokémon Mega Versión en nuestro Android Chavales, tengo que decirles que el juego está en portugués Así que no olvides descargarte tu diccionario de portugués Para jugarlo Pero si bien no te importa el idioma Si no te gusta jugarlo Bueno pues, descuadrate por ahí ¿Tú qué estás aquí? Porque me miras ¿Qué es una aplicación? Una aplicación, chaval No te escuché Una aplicación es una cosa que tú instalas en tu teléfono ¡Te ignorando! Eh, no es tu culpa Es que estás hablando como un ridículo en toda la calle No estoy hablando contigo Estoy hablando con la cuarta palet Pero bueno, chavales Espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme Tu me gusta más Tu comentario Bueno, pues eso es gratis Al igual que estar atrás de mi casa Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido y rutas Uno de calidad que les puede gustar Y no se olviden de agarrar La majestuosa Pokeball Que está por aquí ¡Woo! Fúmatela Parece que a Skitty Le gusta fumar Y no se olviden de activar La campana que está al lado Del botón de oro De suscribirse Para que YouTube Les avise que Burger Ha subido un nuevo video ¿En serio? Hasta ancianos Donde yo vaya ¿Sabes qué, anciano? ¿Sabes qué? Jódete Y ahoga una pregunta ¿Cuál es tu anime favorito? Deja tu respuesta en los comentarios Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!